Los congresistas Juan Cheput, Cecilia Chacón y Javier Velázquez Quesquen, a quienes les damos por supuesto la bienvenida. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Quisiera comenzar comentando la presentación del presidente de la República ayer ante cinco de mis colegas en lo que Eduardo Guzmán denominó un programa especial producido por la Secretaría de Prensa de Palacio de Gobierno. El presidente responde, se llamaba, tenía hasta título, no tuvieron tiempo de hacer la cuña de presentación. Pero era un programa. Y aquí, pues, hay cierto consenso, por lo menos en las portadas, de que la presentación no le ha hecho precisamente un favor. Quería saber cuál es la visión de cada uno de ustedes más allá del pronóstico de lo que vaya a pasar. Como presentación, esta hora de televisión nacional, ¿qué sensación les deja? Empecemos por las damas, Cecilia. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, la sensación que me deja básicamente es de que debe de estar reclamándole a mucha gente, ¿no? A quienes le recomendaron hacer este programa, a quienes de alguna manera le permitieron en vivo y en directo decir lo que supuestamente no había hecho. Él dijo claramente que había recibido dividendos por una negociación, un servicio de su empresa, ¿no? Mientras él era ministro y mientras se daban las concesiones en beneficio de Odebrecht. Entonces, ese programa ha sido lapidario para el presidente. ¿Ha sido suicida? Sí, yo creo que sí. Ahora, no sé si conscientemente, ¿no? No sé si conscientemente, porque el suicidio es consciente. Oye, yo me mato, me quiero matar. Yo creo que él pensó que la iba a arreglar y lo que hizo fue empeorarla aún más, ¿no? Ahora, tú dices, ¿quiénes harán sido los que le han permitido decir, bueno, un presidente... Oye, le recomendaron, ¿no? Le recomendaron. Un presidente puede decir lo que le casca, ¿no? Totalmente de acuerdo, pero estoy segura de que debe haber tenido varios asesores. Creo que uno ya fue despedido justamente después de ese programa. Alberto Cabello, la salida de Alberto Cabello figura en el peruano como del día 15. Sí, claro. Entonces, yo creo que... No. Entonces, yo creo que definitivamente quienes le aconsejaron, porque al final el presidente es el que asume la responsabilidad de sus decisiones, pero los asesores, para eso están, lo asesoran, y él determinará si les hace caso o no. La decisión final es siempre de él. Sin embargo, creo que no fue bien asesorado, valga la redundancia. Bien, voy a darle turno a Javier, porque Juan Cheput viene como de 17 programas, así que vamos a dejarlo descansar. El único, además, que se está paseando por todos los programas. Javier, ¿qué sensación te deja la presentación del presidente anoche? Bueno, si la vacancia que se ha impulsado era legal, la presentación del presidente ayer la ha legitimado. Porque, y la verdad es que yo esperaba, por el bien del país, que el presidente apareciera contundentemente, por ejemplo, acreditando, del momento, con un documento, del momento que lo hace gestora Sepúlveda, cuando él entra a ser ministro en el primer gobierno, en el gobierno de Toledo. Algo que teníamos duda era si había participado en los beneficios de los contratos que tuvo la gestión de Sepúlveda en su empresa, en Westfield. En Westfield. En Westfield, y él le ha dado el marco de decir, bueno, son dividendos, pero son ingresos que tuvo. O sea... Él ha dicho, literalmente, era mi banquito. Claro. Entonces, el decir, yo recibí ayer, he conocido los contratos, pero sí he recibido los dividendos de los mismos, es una contradicción. Pero, justamente, le ahorra el trabajo al parlamento, porque algunos están confundiendo este procedimiento. Este es un procedimiento... Este es una... La vacancia es un procedimiento constitucional. Y los que hoy día están cuestionando... Denunciando el golpe. No es golpe, porque lo que estamos haciendo es cumplir con la constitución. ¿Qué dice la constitución? La constitución dice que el presidente se le puede evacuar por incapacidad moral, incapacidad permanente moral. Entonces... Ahora, hay que subrayar que nada más subjetivo que la moral, ¿no? Por supuesto. Y por eso... Quien decide que es moral y que es inmoral es una discusión infinita. Fíjate, ahora cuestionan el procedimiento. Dicen que no le garantizan el derecho a la defensa, pero nosotros hemos hecho... Hemos creado el procedimiento, porque antes no había... Al expresidente Fujimori, creo que en menos de dos horas lo vacaron. Y con 59 votos. Entonces, en el año 2003, el Tribunal Constitucional le dice... No, un momentito, si ustedes para sacar a un ministro necesitan la mitad más uno del número legal... Para el presidente tiene que ser un número mayor. Y el Parlamento recoge y crea el procedimiento. Han pasado 13 años, han pasado 13 años desde que se modificó el reglamento... Y ahora recién dicen, no, que no le garantice el derecho al debido proceso... Que hay que ampliar los plazos. No podemos adecuar la legislación en los intereses de una persona, por importante que sea. La institucionalidad es respetar la regla de juego. Y quienes participaron en los procesos políticos, aceptan la regla de juego. Lo que dice la Constitución y los procedimientos que establece el reglamento. Este reglamento es garantista. Y yo creo, ojalá, que el juez haga una mejor performance del presidente... Y nos pueda explicar en detalle las cosas que son preocupaciones. Juan, te he estado escuchando en tus sucesivas entrevistas a lo largo de la tarde y de la noche. Y has dicho dos cosas que me gustaría que nos comentes. La primera es que aquí estamos ante un caso de incapacidad moral retardada, cito textualmente. Y también has dicho que la incapacidad moral, o que la vacancia por incapacidad moral, no se debate. Se certifica. Y pusiste un ejemplo que podía parecer premonitorio, al igual que cuando una persona fallece. También te estoy citando. Exacto. Ambas cosas las he dicho. No soy hombre de palinodias tampoco. En el primer caso, contextualizando, yo lo que señalo es que estamos hablando de hechos que ocurrieron hace cerca de 10 años en un caso y más de 10 en el otro. Por lo tanto, la incapacidad, la permanente incapacidad moral, se tiene que dar en el transcurso del ejercicio. Y yo no veo que se configure esa situación en ese momento. ¿Es un hecho muy antiguo? Son hechos antiguos que no corroboran la actual gestión del Estado, en primer lugar. En segundo lugar, contextualizando nuevamente, Odebrecht en el año 2007 era una empresa prestigiosa. Absolutamente prestigiosa. A la cual acudían muchas personas para poder trabajar en ella. Y en tercer lugar, cuando me refiero al otro punto que señalas, el de la certificación, lo que indico es de que, tal como tú has dicho, siendo la moral algo difícil de debatir, el espíritu del constituyente cuando plantea la permanente incapacidad moral es la certificación, no el debate de la permanente certificación. ¿Dónde se da el debate? En el ámbito jurisdiccional. ¿Y dónde es el ámbito jurisdiccional? En la Comisión Lava Jato. Como ahí todavía está pendiente un proceso de investigación hasta julio, no se puede atribuir... ¿Qué ha sido postergada para el 29, no? Para el 29, efectivamente, pero a lo que voy es de que ni siquiera he evacuado un informe y ya se lo está al presidente de la República condenando o planteando una situación de permanente incapacidad moral cuando esta no ha sido corroborada, porque se certifica. Y el ejemplo que pongo es ese, ¿no? Tú no debates si una persona está muerta o no. Tú dices, está muerto, o esa es una planta, una flor, pero ¿por qué está muerto? Como consecuencia de una enfermedad, de un suicidio, de un robo, de un asalto. O sea, los hechos configuran la situación. En el caso del presidente, no podemos hablar de permanente incapacidad moral porque simplemente no ha habido esa corroboración de hechos que llegan a ese grado. Ahora, en el caso de lo que señaló Javier, el ejemplo del año 2000, él dice, en dos horas se tramitó, pero no olvidemos que ese Congreso era mayoritariamente fujimorista y los hechos fueron tan contundentes y por lo tanto es inadmisible que se compare con la actualidad. Los hechos fueron tan contundentes que el propio Congreso de mayoría fujimorista procedió a avalar esa situación con sus votos, con unas cuantas excepciones, es necesario decirlo. Pero procedió a avalar esa situación. Son hechos diametralmente opuestos. Ahora, cuando el presidente ayer dice que él recién se entera de estos depósitos o de estos movimientos cuando Rosa Bartra hace entrega de los documentos, ¿tú le crees? Yo sí le creo, no puedo dudar yo del presidente en ese sentido. El dueño de una empresa puede no enterarse de depósitos que, digamos, no son insignificantes, son depósitos consensibles. Mira, por una esencia de razón, él mismo dice, bueno, traducido del inglés, este término de la muralla, que en términos coloquiales peruanos significa que tú te desprendes de tu empresa para que otro la gestione. Desde ese punto de vista, él puede muy bien no haber estado enterado. Pero, por otro lado, los dividendos, la documentación pertinente a los aspectos vinculados a los dividendos, todo eso ha sido de uso público, no es nada que esté oculto. Vamos a ver.